Hoy estamos jugando Call of Duty con mi amigo Abro de Vida y Blacks Por favor, solo dañame un beso WTF ¿Y ese güey? ¿Y ya sé qué? Con ese beso me di cuenta ¿Ok? Me han regresado los recuerdos Gracias esposa mía Nunca te olvidaré No soy tu esposa Tú llegaste a mí Claro que sí, tenemos dos hijos ¿De qué hablas? ¿Dos hijos? Sí ¿En qué momento yo tuve dos hijos? ¿Crees que me voy a olvidar de las dos metidas de berras que te di? ¡No! ¡No!